Bien, queridos amigos, ahora sí, gracias, ha llegado el momento. Bien, estamos a punto de mandar a tomar por saco de una vez a este 2020 y dar la bienvenida a un nuevo año que seguro será mejor. ¡Qué emoción! Es la primera noche vieja que pasó con alguien. Sandra, ¿qué te sorprende más? ¿Estás dando las campanadas un 2 de julio o hacerlo conmigo y no con Chicote? Pues mira, Wyoming, te voy a ser sincera. Ahora, después de este 2020 que hemos pasado ya no me sorprende absolutamente nada. ¡Ah, pero no nos centremos en el pasado! Estamos a punto de decir adiós al año 2020. Enfoquémonos en el futuro. Sandra, ¿qué propósitos has hecho para el año que está a punto de comenzar? ¿Vas a dejar de fumar? No fumo. ¿Vas a ir al gimnasio? Ya voy al gimnasio. ¿Vas a dejar de hacerme quedar mal todo el rato? Bueno, para eso no me necesitas. En fin, todo está ya a punto, como marca la tradición. Vamos a explicar la mecánica de las uvas porque siempre la gente se lía y el que lo explica se lía más que los que están escuchando y al final no se entiende nada. Así que vamos allá. Prestar atención que esto va a ser claro, sencillo, sintético y didáctico. A ver, hay cuatro cuartos y luego están las 12 campanadas. Las uvas con las campanadas. Porque son 12 campanadas se toman 12 uvas. Porque si se tomara con los cuartos se tomarían cuatro uvas. Pero es que hay un pequeño problema. En tanto de los cuartos suena una especie de carrillón que le llaman tilin, tilin, tilin. Y luego hay pim, pam, pim. Total, que cuando suenan los cuartos lo que hay que hacer es que con las uvas... En fin, yo creo que ha quedado bastante claro y que lo he explicado mejor que el chicote. Demasiado claro no ha quedado. Pero tira, tira. Vamos ya a prepararnos porque estamos ya, nada, a puntito de dar la bienvenida al nuevo año. Así que aquí tenemos las uvas y hasta el año que viene, Guayomini. Hasta el año que viene, saliendo sabates. Tal cual. Ahí está, ahí está. Ya vemos, vamos, tira, para arriba. Ya empieza la desescalada del carrillón. Ahí está. Tranquilo que estos son los cuartos. No te precipites, Guayomini. Ya lo sabes, cuatro cuartos. Tiene ahí. Ahí estamos. A puntito ya. Y ahora sí, arranca las campanadas. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ¿qué? Cuatro. Cinco. No, no dirás que yo te quiero. Seis. Una, ¿no? Siete. Ahí, ahí. Nueve. Diez. Ya casi lo tenemos, Guayomini. Once. Y doce. Y doce. ¡Feliz año a todos! ¡Háblame, que no te decís! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Y uno! ¡Un abrazo! ¡Quieto, para distancia social! ¡Que corra al aire! ¡Feliz año a todos! Bueno, pues feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a entrar con nuestros compañeros! ¡Feliz año, compañeros! ¡Cómo me gusta compartir las fiestas con la figuración! ¡Hala! ¡Ahí va! ¡Venga de derroche, ya que no viene la pedroche! ¡Venga, son todos! ¡Ya bien estamos! ¡Sandra Sabaté! ¡En fin! ¡Como niño, como niño! En fin, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta temporada tan rara, tan atípica, por acompañarnos incluso durante los días de confinamiento en el programa Desde Casa. Queremos dedicar un brindis especial a todos los sanitarios, personal de limpieza, transportistas, cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadores de supermercados y todos y todas los que habéis estado ahí para los demás cuidándonos durante esta pandemia. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a la mierda 2020! ¡Bien! ¡Nos volvemos a ver después del verano con un rebrote de risas y en mi caso con un envidiable moreno mascarilla! ¡Feliz año, chicos! ¡Feliz año! ¡Y en el septiembre más y mejor! ¡Porque si somos responsables es posible! ¡Aquí, en el Intermedio! 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 ¡Gracias! ¡Aquí, en el Intermedio! ¡ fou! ¡Gracias!